Gracias Omar, Ana Cristina, amigos de Iberoamérica del Día, qué gusto saludarlos. Vamos con información de la UEFA Champions League y lo que está ocurriendo en estos momentos con los cuatro equipos iberoamericanos que están dando cita. Atlético de Madrid está empatando a uno con el Carabac. Por su parte, el Manchester United le está ganando 2 a 0 al Benfica. El cuadro del Barcelona y Olympiacos se mantienen empatados a cero goles y acaba de empatar la Juventus en su visita al Sporting, uno por uno el marcador. La FIFA está pensando en mejorar el Mundial de Clubes para el año 2021. El torneo que reúne a campeones de cada continente y que decide el mejor equipo del mundo. Reinhard Grindel, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, anunció que está pensando ampliar a 24 equipos este torneo para el año que les comenté. El nuevo formato se podría dar en marcha con tres grupos de ocho equipos y se disputaría a lo largo de 18 días. El integrante del Consejo de la FIFA dejó claro que esto solamente es una idea, pero seguramente será una realidad. Esta noche a las 21.15 horas, Lanús recibirá a River Plate en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Recordemos que en el juego de ida, los millonarios ganaron 1 a 0, por lo que un empate a cero los llevaría a la final. Y hoy, mañana tendremos gremio contra Barcelona, 21.45 horas. Hasta aquí la información, regreso con ustedes.